Te la volaría De noche de día, de noche de día No te gusta fly away If you want it, you can take a private flight A kilómetros estamos conectando Y me aprendes aunque no me estés tocando No me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa Estas en el background, no me importa Y me dice todo lo que estás pensando Y me dice todo lo que estás pensando De noche de día, de noche de día Y me dice todo lo que estás pensando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!